¡Buenas saludos culés! ¿Qué tal estamos? Exhibición total de Lionel Messi en el último partido de la Ligue 1 que jugó el PSG contra Nantes en el Parque de los Príncipes. El astro argentino abrió el marcador de su equipo y ya lleva 13 goles y 13 asistencias en lo que llevamos de temporada. Sin duda son cifras que están al alcance de muy pocos jugadores en la actualidad. Sin embargo su futuro sigue siendo una pura incógnita. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club de la capital francesa acaba de informar que Lionel Messi ya tiene nuevo equipo para la próxima temporada. La misma fuente asegura que el GOAT argentino lo anunciará en breve mediante un comunicado. Y la misma fuente va a más. Afirma que el nuevo equipo de Messi para la próxima campaña, atención, es nada más y nada menos que nuestro querido Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.